Se viene el fin de semana un Cruz Azul América y ya saben lo que le pasa al Cruz Azul cuando ver a Playera Amarilla. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este viernes. Se viene el fin de semana un Cruz Azul América y ya saben lo que le pasa al Cruz Azul cuando ver a Playera Amarilla. Entran en pánico. ¿Cómo olvidar que hace poco tiempo el América le metió 7 al Cruz Azul, en la que yo considero es la peor humillación de la historia de los celestes? La peor de todas. Espero que se hayan levantado, que hayan aprendido y que no repitan ese tipo de papelones porque ya sería insoportable para sus aficionados. El América tampoco es que llegue bien. Ya dijo Richard Sánchez que no le entienden al sistema de Yardine en una forma de retar el jugador al técnico. ¿Qué va a pasar en el Azteca? Yo creo que un partido parejo, un partido trabado, en el que no creo que le vuelvan a meter el 7 al Cruz Azul. Pero espero, espero de verdad que no vuelva a suceder una goleada histórica porque ya la gente del Cruz Azul no lo soportaría. De por sí que van pocos al estadio, imagínense ustedes otra humillación, ya sería insoportable. Y es que hay que recordar todo lo que ha pasado en la máquina desde aquel 7-0. Se fue Aguirre. Llegó el potro Gutiérrez de emergente. Tampoco le fue bien a Gutiérrez. Nombraron a Ricardo Ferretti. Cesaron en Cruz Azul por primera vez en la historia del Tuca con contrato vigente. Y ahora todo acabó en las manos de Joaquín Moreno, un institucional del club. 7-0 es un marcador muy duro, muy duro. Y eso le hizo el América del Cruz Azul el año pasado. Increíble no recordar tal humillación. Es por eso que la gente de Cruz Azul tiene que sacar la casta y no permitir que les vuelva a pasar algo similar. Porque ya sería el acabose para sus aficionados. Aficionados que están golpeados, que anímicamente no están conscientes de lo que es capaz de hacer este equipo. Cruz Azul ha pasado por demasiadas tormentas. Muchas, diría yo. Pero en este momento lo que puede hacer es ganarle a la América y empezar a sanar un poco las heridas del pasado. Es lo mínimo que se les puede exigir. Romperse el alma en la cancha y tratar de limpiar un poco el nombre de la institución. Porque el 7-0 el 7-0 no lo olvida absolutamente nadie. Crean, mi amigos de la autopsia. Es un resultado histórico que van a pasar muchos, pero muchos años para que la gente pueda olvidarlo. Así pues, amigos de la autopsia, esperando que no pase nada con Cruz Azul y que saquen la cara, que saquen la casta, que sean valientes y saquen adelante el resultado. Es lo mínimo que se les puede pedir en un partido contra el América. Soy André Marín, fuerte abrazo y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!